Me pide por aquí otra filita más, a ver Vale, pues en principio esto va así, a ver Tengo algo de tierra, si no me equivoco, tengo nueve solamente Vamos a ver, vamos a ponerlos aquí Me pide más de tierra también Esto tendría que ir a otro lado, no quiero estropear esta zona ¿Veis? Lo que mola es eso, que te va diciendo los materiales que necesitas Ah, que no tengo más tierra, bueno, bueno, pues iré a buscar ¿Lol? Esta zona no la había visto yo Bueno, bueno, pues por aquí irá más piedra, más tierra, más madera Y como veis va a ser una casa gigantesca Me he puesto aquí una pequeña zona de trabajo Vale, vamos a ver Con esto, ¿qué podía yo hacer? ¿Qué estaba yo pendiente de hacer? Me falta el carbón Vale, pero puedo craftear un extractor Voy a hacerme dos extractores Y voy a ir a por un poquito de madera A ver, una zona que no estropee mucho la visión Porque no quiero ver árboles rotos por aquí Así que Vamos a irnos un poquito lejos De momento no he visto aparecer al... Este no me atacará, ¿no? No, no, por el día son buena gente Por el día no me atacan Vale, venga Nos llevamos esto que lo vamos a necesitar Y de aquí también vamos a necesitar Vamos a necesitar muchos materiales Con lo cual me tendré que hacer una zona un poquitín generosa Para guardar los cofres y demás A ver, ¿qué árbol? Un árbol de estos Uno de estos Encima tiene bimes Perfecto Venga Voy a hacerme una escalerita Para poder ir subiendo Y coger todo Hasta arriba ¿Vale? Vamos a ver Por aquí, ¿no? Sí Todo aquí hay mucho Mucha madera, ¿eh? Pero es que vamos a necesitar mucha Para empezar a hacer todo Lo que nos piden Solo para empezar, ¿eh? Lo que es la base Luego Hay mogollón Mogollón de estructura Y demás Que bueno Iré recogiendo materiales fuera de cámara Y entre medias Los capítulos Pues intentaré Bajar a la mina Ver qué enemigos hay Hacerme las corazas En fin Lo normal Venga Seguimos por aquí Uff Lo tengo para subir Estoy yendo por ahí Y algo No tengo para subir Bueno, voy a coger Lo que puedo de aquí Así Maderita Un poco de madera Y con esto Para ir empezando Tenemos Una poquita de madera Y dejaré la escalera A esta Para poder seguir subiendo A coger más materiales La X que veis ahí Es mi casa ¿Vale? Vale, ya tengo aquí Lo crafteado Que tendremos que buscar Una mina Como veis Va a ser enorme La casa Fijaros Todo eso Bueno, bueno Vamos a ver Quiero ver Cómo se craftea Esto ¿Qué es? Esto Esto La Wooden Wall Vale Uff Solamente tengo esto Vale, pues vamos a meter aquí En En la maquinita Vamos a meter Un montón de madera ¿Dónde estás? Madera Aquí Y vamos a hacer Un montón de Wooden Slap Para que se vaya haciendo Y mientras tanto A ver Escaleras tenemos ¿No? Uff Necesitamos cuerdas ¿Cómo se hace la cuerda, tío? Mmm En el proceso Vale, 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 vale Forge La Forge También la tendríamos que empezar a hacer ya Stone Labs Necesito Wooden Labs Y Bedrock Que no tengo Vale En el Processor Y esta Necesito El Coal Que tampoco tengo Esta Huesos Que no me han dado aún Y Y Twine Que si no me equivoco Se hace con Con los BIMES Si no me equivoco Vamos a ver ¿Tengo BIMES? A ver No tengo BIMES Mmm Aquí tampoco tengo No tengo Voy a ir a por unos BIMES Mientras se hacen Mientras es para ir empezando a hacerme las cosas más Pues mira, tenemos ya huesos Tenemos ya huesos Sí, aquí tengo las estas Pero a mano, ¿vale? Es ya carbón Voy a llevar esto Esto lo puedo coger Uff Aquí hay una bajada muy Elegante Demasiado para mi gusto Esto no lo puedo quitar Solamente quiero poner El extractor Pero Aquí Voy a poner todo esto Lleno de De Antorchas Bueno, esto Ah, que si es que Se me ha terminado El De piedra El La cel Por lo menos Va caída más elegante ahí Venga, me llevo Otro de estos también Y un poco más de tierra Que me va a hacer falta Para la casa Así no destrozo parte de mi De mi zona Creo que debería de marcar esta Uff Tengo todo aquí hecho, ¿eh? Perfecto Tengo Me voy a hacer De nuevo Otra minincel Se ha gastado muy rápido esta, tío Voy a ir a por unas setas Antes de nada Porque me van a hacer falta Para la minincel Y ahora que tengo la minincel Si no me equivoco Y pongo los extractores Al menos uno Voy a dar el material Pero Vamos a ver Dónde estás Inventario Vamos a ponernos aquí a la mano Si encuentro un poco de carbón El carbón suele estar La primera que he quitado Madre mía 3 de carbón Perfecto Un extra... ¿Eh? Quita eso Venga, un extractor ahí Y otro extractor ahí Vale, ya tenemos dos ¿Y me podría hacer otro? Sí, me puedo hacer otro Venga, me voy a hacer tres Porque luego los extractores Creo que desaparecen O quiero recordar Que desaparecían ¿Vale? Así que vamos a... ¿Cuánto tarda esto? A ver Creo que ponía tiempo ¿No? Ah, no, no Va cogiendo Vale, vale Bueno, 31 30 segundos Tampoco es tanto Vale Me parece bien Ya tengo hecho el extractor Inventario No Crafting Ah, sí Mira, le tengo aquí Le tengo aquí Y ya podemos hacer también La Whitty Bacon Pero esto es lo que me interesa Esto Vamos a poner otro extractor aquí Y recogemos Vale Perdemos el extractor Pero tenemos ya algo de carbón Y con esto es lo que necesitaba De momento Para ir empezando a hacer cositas A ver Por ahí estaba mi casa Pam, 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 pam Ya veréis Con usted la casa terminada Es espectacular La casa terminada Es una auténtica locura Vamos a ver ¿Era esto? No A ver ¿Cuál era? Esto era Esto, esto, esto Vale Ya podemos hacer La campana también Que es para Bueno, lo vais a ver Lo vais a ver Porque lo voy a hacer ahora Ya veréis Ya veréis A ver Vamos a coger a nuestra Primera mascota Eh Vamos a tener una mascota Oh, si tengo aquí una mina Tío, al lado Uff Vamos a coger nuestra Primera mascota A ver si vemos por aquí Un animalillo ¿Se han escapado todos o qué? A ver ¿Dónde estás tú? No hay ningún animal ahora Había uno danzando Al lado de mi casa Y ya ha desaparecido Vamos Vamos Que estaba por aquí encima O sea, no te digo más Vamos a buscar Vamos a buscar Bueno, pues con esta campana Lo que vamos a hacer es Poder Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Vamos a por él Al loro, eh Vamos a coger a nuestra Primera mascota No sé a qué distancia era Nos va a atacar Eso sí Q Inventario ¿Dónde estás? Campana Ahí Ah, vale, vale Que la tengo que poner aquí Vale, vale, vale No pasa nada Ahí, ahí, ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Primer leñazo que me ha metido Aguantamos 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 Venga Cuatro segunditos Dos Uno Ahí estamos Hemos tameado Al primer A un pisgui Ven acá tú Ven acá Sígueme Follow Venga Vente para acá Tenemos a nuestra primera mascota LOL Qué bueno Vamos tú Mira como nada LOL Qué bueno Qué bueno Primera mascota Intentaré conseguir Uno de cada uno de los animales Incluso de los nocturnos Que son complicados Porque esos te atacan Y fuerte O sea, hay que ir Bien preparado Pero de momento tenemos al primero Ven acá Vale, aquí Quietecito Ya te daré de comer Ya te daré de comer Stay Te quedas ahí Mira con la campanita Muy majo Vale, pues nada Tenemos a nuestra primera mascota No está nada mal Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dejad un like Un saludito Y nos vemos en el siguiente Bye, bye